Buenos días, bienvenidos a clase de lengua castellana y literatura. Soy Javier Fernández y voy a presentaros una actividad de lengua castellana y literatura de primero de la ESO en el Instituto Agusias Mar de Barcelona. Tenemos la final del torneo de verbos. ¿Quién lo iba a decir? El torneo de verbos nace cuando yo empiezo a pensar, digo, tengo que hacerles estudiar los verbos. Pero es que en vez de estudiar fuera como un juego, competir para mejorar a ti mismo y cada día ir sacando mejor los verbos. Presente el subjuntivo del verbo abrir. Principalmente lo que intento en clase es construir una experiencia. Es decir, que los alumnos sientan que su aprendizaje tiene que ver con la realidad que les rodea. Entonces dije, bueno, si puedo mezclar juego o videojuegos, si puedo mezclar las referencias que ellos conocen con la dramática, que es algo que puede parecer muy árido, puedo conseguir que a partir de ahí desarrollen el esfuerzo y estudien. Vale, entonces vais a tener que seguirme, porque vamos a hacer el rap de los pronombres personales. Aprendemos los pronombres personales a partir del rap. Yo, mí, me, conmigo. Yo, mí, me, conmigo. Llegámoslo en grupo, por tanto, hacemos movimiento, música y gramática. Yo, mí, me, conmigo. Tú, mí, me, conmigo. Y eso hace que luego se acuerden, luego se ponen a hacer un examen y te los ves como canturreando. Bien, 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 bien. Llega a puntos de conexión con ellos que es mucho más que una actividad y realmente forma parte un poco prácticamente de algo un poco mágico, digamos, dentro de la aula. Nos hace actividades para aprender de una manera diferente, de una manera divertida y creativa. Gracias. 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 Gracias.